cómo leer un cifrado es el tutorial de este vídeo y bueno aquí tengo el cifrado de morning tengo el cifrado de apache de los venturosos por aquí tengo los cifrados más famosos la malagueña viejo elpidio ramírez es un son huasteco perfidia es un bolero has visto caer la lluvia de los credence solamente una vez agustinara es un bolero perfume de gardenias es un cha 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 o un bolero cha 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 no volveré es música grupera stand by me es rock entonces tengo cifrados aires del maya música mexicana bellísima precisamente de yucatán pelea de gallos también conocida como la feria de san marcos chica de paneo ya lo había visto samba patio entonces tengo muchos cifrados los músicos acostumbramos de pronto nos juntamos músicos que no nos conocemos en un trabajo tenemos que tocar para que la gente se contenta y no podemos ponernos a ensayar ahí like my fire entonces que hacemos utilizamos cifrados y esther de los beatles el blues de la cabaña de los doors no titanic veamos que más cifrados tengo es una forma muy práctica de avanzar rapidísimo en la yu en la música entonces es un tema muy importante los cifrados pero que es un cifrado es un cifrado que es el significado de la palabra cifrado 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 es algo que está escrito con letras o símbolos o números y que sólo se pueden comprender si se disponen de la clave para descifrarlos bueno se utilizan cifrados en distintos ámbitos en la música también entonces aquí están los símbolos aquí los escribí los símbolos en la música son letras letras significan notas musicales o también pueden significar acordes en el caso de los cifrados estas letras representan acordes entonces se hay que aprenderse lo de memoria c es lo de es re e es mi f esa g es sol por cierto la clave de sol es una g vean es una g gótica sí entonces que es sol a es la b es sí ahora cuál es la nomenclatura si es la letra sola por ejemplo si es una de pues es un re mayor si es una efe sola es un fa mayor una g sola es un sol mayor entonces la letra sola es mayor en este caso es una c sería do mayor cualquier otra letra con una m a la derecha sería un acorde menor en este caso es do menor una c con un siete es un do con séptima menor aunque se dice simplemente do con séptima o do dominante esto 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 lo explico en un vídeo que más adelante voy a recomendar se siete más también es con séptima pero con séptima mayor siete más do con séptima mayor que también se representa con un triangulito se y un triangulito es do con séptima mayor o cualquier otra letra e con un triangulito e con séptima mayor mi con séptima mayor a con un triangulito sería la con séptima mayor entonces representa se representa con un triangulito o siete más que es un poco más largo la letra del acorde que representa el acorde cualquiera de estas siete letras pero con un circulito como de grados centígrados representa un acorde disminuido estos con séptima menor mayor disminuido aumentado semi disminuido son cualidades los acordes cuantas cualidades tienen los acordes cinco eso lo explico en este vídeo que voy a recomendar ahorita y ahorita aparece mi vídeo se llama los 60 acordes básicos y explico las cinco cualidades básicas los acordes que estamos viendo algunas mayor menor con séptima etcétera si lleva un más un símbolo de más es un aumentado m7 y entre paréntesis b5 significa do mayor digo do menor 7 con quinta bemol un nombre larguísimo se puede averviar con este símbolo y decimos simplemente do semi disminuido gracias el circulito de como de grados centígrados significa disminuido con este mismo simbolito pero atravesado por una línea significa semi disminuido así que tiene tres nombres este acorde menor con séptima con quinta bemol o también lo podemos llamar semi disminuido que es lo mismo o como explico en el vídeo que acabo de recomendar yo lo llamo sensible que es mucho más comprensible llamarlo sensible y ahí explico en el vídeo por qué pero son los nombres que recibe este acorde c con seis es c con sexta c6 o puede ser f6 o d6 o cualquiera de estas siete letras con un 6 es con sexta ahora vamos a ver cómo se interpreta a la hora de tocarlo con como los tengo aquí escritos aquí tengo la vikina por ejemplo vamos a ver con samba pati me parece que es un buen ejemplo samba pati entonces decía yo que a veces no sabemos las canciones los músicos tenemos que trabajar con otros con cantantes y nos llevan sus papeles sus cifrados y a veces vienen indicaciones en pentagrama como en este caso la si do re mi sol es el comienzo de samba pati y caemos en el acorde sol cuatro tiempos mundo sol a su momento para darán si menor 4 mil menos dos camina de campanita la menor cuatro tiempos campanita sol 2 Si menor Dos, tres, cuatro Mi menor Dos, tres, cuatro La menor Dos, tres, cuatro Re mayor Dos, tres, cuatro La menor Dos, tres, cuatro Re mayor Y aquí viene una pausa Re Y otra vez La menor Bueno, como sería si lo hago con acordes Vamos a empezar desde aquí La, si, lo, re, mi, so Aquí en sol Pero la campanita Sol Si menor Luego mi menor Y otra vez la menor Para, para, para Voy a sol O sea que el cifrado me marca en qué momento cambio de acorde Aunque no sepa la melodía La menor La pausa Lo voy a hacer con bajos Supongo que estoy acompañando a un guitarrista Quiere hacer música de santa Entonces Él empieza con estas notas Y yo ya sé que le voy a entrar en el siguiente compás Con un sol Luego si menor Luego un menor Luego un la menor Y otra vez Así para, 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 para Sol menor Voy acá Sol menor La menor Digo mi menor Luego la menor Luego re Luego la menor Y la pausa Voy a acompañarme yo solo Ahora con arpegios Si menor Si menor Luego la menor Y pausa Y pausa Bajo Eso lo decido yo como músico Depende de De que Como queremos sonar Entonces Lo que hace el cifrado Es únicamente marcarme Los acordes Y en qué compás Está la pieza Aquí tenemos quizás Quizás Blue Bossa Que es Bossa Nova Pésame mucho Ya subí El tutorial Aquí a mi canal Exactamente idéntico A este cifrado Vamos a ver Entonces Otro Otro ejemplo Morno Vamos a ver Morno Guantanamera Vamos a ver Guantanamera Entonces Guantanamera Vemos aquí Que está en cuatro cuartos También No me indica Si debo hacer bajos Si debo hacerlo Con guitarra No me indica nada De esto Eso lo Lo decido yo Como soy Ahorita estoy En el teclado Soy tecladista Si tuviera la guitarra Lo haría con guitarra Si no hay bajista Yo hago el bajo Y nada más Pero si hay bajista Hago el puro acorde Pero siempre respetando Los tiempos Vamos a ver Cómo sería esto Pero sería más acelerado Sería cif En un mismo compás ¿Cómo sería eso? Cif En un mismo compás Porque estos espacios Que están divididos Por estas líneas Se llaman compases Y aquí me marca Que son cuatro tiempos En cada compás Cuatro cuartos En la chica de Ipanema Tenemos Un fa En un compás Completo Y otro fa O sea Dos compases De cuatro tiempos Ahorita lo vemos Para comprenderlo Pero vamos a ver El guantanamera Resulta que es medio compás En do En medio compás Y fa Medio compás Y un sol siete En un compás Completo Esto sería Un Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un El do Entra en los primeros dos Dos tiempos Y el fa Entra en el tercer tiempo Y cuarto Porque se divide en el compás Do Fa Sol ¿Cómo sonaría esto? Do Fa Sol ¿Sí? Soy muy Mecánico Así ¿No? Lo que pasa es que le pongo bajo Para que se oiga más bonito Vamos a ver como se oye ¿Y qué peso si le hago tumbao? Yo voy decidiendo como lo quiero hacer Según me lo piden los compañeros Pero es una forma muy rápida De tocar una pieza Aunque no la conozcamos Y aunque no leamos música Morning Un tema de Claire Fisher Que por allá de los años setentas Que después hizo famoso aquí en México José José Entonces tenemos También Un Dos Tres Cuatro Re Sol menor Dos siete La menor Res siete Sol menor Dos siete O sea medio compás en la Medio compás en res siete Menos en sol menor Y medio en dos siete Medio compás en la La Medio compás en res siete Medio compás en sol menor Y medio compás en dos siete Entonces dos tiempos aquí Dos tiempos acá Dos acá Y dos acá Y se repite Dos puntillos de repetición Y acá otros dos Se repiten Definidamente Sería así Un Dos Tres Cuatro La menor Res siete Sol menor Dos siete Ahora le voy a poner bajo Para que se oiga más bonito Ahora voy a hacerlo contumado Para que se oiga todavía mejor Si Entonces Pues a partir de este video voy a comenzar a hacer tutoriales Y voy a añadir el cifrado de cada pieza que enseñe Y voy a referirme a este video para los que no sepan los símbolos No comprendan muy bien como son los cambios Ahorita solamente traté el tema de cifrados en cuatro cuartos Pero pueden ser en dos octavos Pero pueden ser en dos octavos En tres cuartos Serían valses En otros compases Entonces hay que identificar y sentir bien los tiempos para hacer los cambios correctamente Y los acordes Conocer los símbolos de los acordes Que son siete La nomenclatura Eso queda ya de trabajo personal Regresa el video y ve nuevamente cuáles son los siete símbolos Y cómo es la nomenclatura Y aprendetelo de memoria Y sobre todo ve el tutorial de 60 acordes básicos Donde doy una técnica para hacer los acordes de una manera muy sencilla Y conocer las cinco cualidades básicas Que es el fundamento para tocar los cifrados de una pieza musical Espero que te haya servido el video Si te gustó dale like Suscríbete Si no estás suscrito Recomienda mi canal Y pues nos vemos en el siguiente video